En nombre de la religión, cinco mujeres han sido detenidas este jueves en Jerusalén por rezar frente al muro de las lamentaciones portando prendas y objetos de oración masculinos. Las mujeres llevaban el taledo y las filacterias que el judaísmo ortodoxo reserva exclusivamente a los hombres. Y además se atrevieron a cantar, algo prohibido por la Torah. En total eran 120, todas ellas pertenecientes a la organización Mujeres del Muro que reivindica la igualdad en la oración. Lo que ha ocurrido hoy aquí, decía la diputada de la oposición Tamar Sanber, ilustra mejor que otra cosa las intenciones del gobierno. El Ejecutivo no tolera la igualdad, no quiere un espacio plural en el que hombres y mujeres puedan rezar juntos ante el muro. La disputa ha llegado a los tribunales y está ahora atascada en el Parlamento. Entre las soluciones que se están barajando está la de crear una zona de rezo mixta para hombres y mujeres que no sigan la ortodoxia judía. Yishuah.